Cuando te la aplican. Mamá, ¿quitaste el pelo que estaba en mis zapatos? ¿Cuál pelo? Esta. Cuando te bajas al Oxxo. Cuando le pides a tu papá que te grabe. Cuando te quieren anexar. ¿Viste, mamá? Te voy a anexar. ¿Oíste? Te voy a anexar. Mi papá en las fiestas. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé. ¿Qué es eso? Cuando haces una fiesta. Todos ayudando en los adornos del Baby Shower. Mi esposo en su bicicleta. Cuando te la aplica a tu mamá. Oye, ¿qué pedo con esa gente que no se puede pasar las pastillas? Si tú te la comes toda. Cuando decepcionas a tu mamá. Yo a veces me he preguntado, ¿qué dolerá más? ¿Que te pongan el cuerno o que te metan un palo por el a**? Pero la neta, nunca me han puesto el cuerno. O sea, en serio, me cae de madre que ni de pensar que estés pensando tú eso. En serio, me cae de madre que no. Neta, ¿ya acabaste la universidad? Ya. Híjole. Dígame, licenciada. Cuando no te dejan pistear. Cuando quieres el nuevo iPhone. Todos y por el iPhone 14 Pro Max. Tu papá en las vacaciones. Me acabo de pegar un miadón ahorita en la alberca, plebá. Como unos 5 o 7 litros de miados, hijo de su a**. Mira, mira. Me escucho, a ver si no me corren a la a** ahorita de aquí. Las mascarillas de mi mamá. Lo logramos. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Cuando tus papás te tiran paro. Los Tik Toks de mis tíos. Madre de las aletas. A tu hijo. A tu hijo. No a tu mamá. No, no, no. ¿Qué traes? ¿Qué, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué traes, güey? No, no, mames. Espérate, espérate, güey. Espérate, espérate, espérate. Cuando tu abuelita te sigue el rollo. Jala, 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 jala. ¡Qué buena está! Cuando maneja tu mamá. Cuando le quitan el virus a tu compu. Covers que superaron al original. Es el amor. Es el amor. No, 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 no. Es tu vida. Cuando se equivocan de pastel. Le entregan pastel equivocado a mi papá. Péstamelo. ¿Tú mandaste a hacer este pastel? No, no. Se equivocaron. Qué bueno que tenías tu cuenta. Otra vez es el mismo. Otra vez es el mismo. Ay, ay. Es fuerte. Oye. Pero, ¿por qué se equivocaron? La vieja. Cuando se enoja tu abuelita. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Cuando te gustan mayores. ¿Qué sientes? ¿Qué siento? ¿Cuándo qué? Andas loco. Pues siento que ando en las nubes. Ay, qué bonito. Cuando detienen a tu tío. Como cuando estás viendo las noticias y ves que ya te detuvieron. Cuando vas a comprar chelas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Llevan a una de estas. ¿Por qué de esas? ¿Qué tiene? ¿Cómo te pones? ¿Cómo? ¿Cómo no tengo? No, llévate una de vato. ¿De las rojas? Sí, de vato. Estas están buenas. ¿Una de estas? Sí. Qué rojas, vámonos. Ese es mi vato. Vámonos a la arena. Cuando le pones un filtro a tus abuelitos. A ver, ¿qué haces? Fotito. A ver. Mira. Pome, pome. Cuando se olvidan de ti. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Qué bueno que llevas tu termo de agua para todos lados. Es cerveza. Cuando andas de malas. ¿Cómo estás, meja? Bien. ¿Cómo amaneciste? Tus papás bailando. Este soy yo hace seis meses. Así estoy ahora. Cuando estrenas pantalla. El plástico del televisor. No, 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 no. Déjame ahí. Déjame ahí. Esto no se quita. Sí. Déjame ahí. Es para el polvo. Es protector de polvo. No se lo andes quitando. Te digo. Sí, pero no. Cuando grabas con tu papá. Objeto pastel versión extrema con mi papá. ¿Cómo es eso? Pues yo te voy a decir objeto pastel. Y ya tú tienes que elegir si quieres que ese objeto es pastel. Y lo partes. Objeto pastel. Pastel. Reprobé cinco materias y me voy a ir un extraordinario. ¿Qué? Eh, qué rollo razona de nuestro corazón. Esperemos les haya gustado bastante este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Y como ya saben, pórtense bien y bye. Los ADN. Los ADN. Los ADN.